¡Buenos días de lunes, amores con estos pelos! ¡Buenos días de lunes, amores! 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 ¡Buenos días de lunes! ¡Buenos días de lunes, amores! 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 lo que sea, pero de verdad me asusté mucho porque no suelo tener problemas, o sea tengo la piel bastante sensible pero no suelo tener este tipo de problemas y para que veáis que al final nos está afectando a todos esta situación no sé si será con la mascarilla, no creo porque la mascarilla no me llega a los ojos así que hoy pediré cita para el dermatólogo y os iré contando pero si estáis como yo con problemas de piel o lo que sea deciros que no os sintáis solos, que no lo estáis ¡Gracias! Bueno amores, pues ya he hecho mi journaling Ya me quedo tranquilita Y voy a empezar a responder mails Y a organizarme un poco el tema universidad y tal Porque aunque sea Semana Santa No sé si lo he dicho ya Voy a aprovechar toda la semana Para hacer cositas pendientes Adelantar cosas de la universidad Del curso de diseño gráfico Que estoy súper feliz con el curso Estoy aprendiendo un montón Y me encanta, o sea Pensaba que sabía algo de diseño gráfico Y no tenía ni idea Estoy aprendiendo un montón Y me está gustando muchísimo Así que realmente no son vacaciones Porque voy a seguir mi rutina normal Como hago cuando no hay vacaciones Como siempre Así que me pongo a ella Bueno amores, he terminado de comer Y me he puesto a hacer un poco Del curso de diseño gráfico Ya mismo termino la lección 5 A ver si puedo terminarla hoy Porque la verdad es que es bastante complicada He de decir Que el tema de la maquetación Es muy difícil Me he tenido que descargar Desperdonadme que se me ha cortado Pues eso, que me he tenido que descargar El Adobe InDesign Que la verdad es que es Chulísimo Pero muy complicado Para todo el tema de la maquetación Porque el tema 5 va de la maquetación Y el examen consistía En coger un artículo De cualquier Noticiero O sea de algún Periódico, revisto Lo que sea Y maquetarlo yo Desde cero En InDesign Y creo que me ha salido Bastante bien A ver la nota que me ponen Lo tenía luego que exportar En varios Archivos diferentes Tipo JPG PNG PDF Y tal Y no sé Estoy súper contenta La verdad estoy aprendiendo Un montón de cosas Pero bueno No me enrollo más Me voy a maquillar un poquito Que tengo una reunión ahora urgente Y Poco más Ahora luego seguimos Y os enseño Cómo me ha quedado la revista Pues sinceramente Lo único que he hecho Ha sido Ponerme un poco de rímel Porque teniendo la cara Como la tenga No me la quiero jugar Así un poco Cambia la apariencia Que realmente Es una reunión De Trabajo Ya sabéis que a veces Pues tengo reuniones Para temas Colaboraciones y tal De redes sociales Con las marcas Que no os creáis Que es nada grave Ni nada Que cuando digo Una reunión Es porque tengo Cualquier tipo De Video llamada Así de 10 minutos 15 minutos Para explicarme un poco La colaboración La marca O lo que sea ¿Vale? Así que nada Voy para allá Que no quiero que Piensen que son Impuntual Quedan 5 minutos Para que vean una Bueno amores Ya acabo de terminar La reunión No me he echado Colorete Todo esto es Lo que tenga En la cara Dermatitis Estema O lo que sea Voy a poner las gafas Que no veo nada La tenía quitada Para la reunión Y Nada Ha llegado mi madre Me ha traído esto de aquí Que está pegadísimo Dice que es así Pues bueno Y Os voy a enseñar Antes de entregar El El examen Del tema 5 de diseño Gráfico Como me ha quedado Mirad Este es el programa InDesign Aquí estaría Como la portada De De la revista ¿Vale? Porque el trabajo Era hacer una revista Desde cero Solamente con el artículo Pegándolo ¿Veis? Esa es la página Uno Porque la otra Es la portada La dos La tres Y la cuatro Que quedarían así Y No, perdón La cuatro La cinco Y esta es la seis Bueno, en realidad Esta es la cinco Porque como os digo Aquí está Portada Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Que es lo que me habían pedido Así que nada La verdad es que Creo que me ha quedado Bastante bien Para ser La primera Revista O diseño Que haga aquí En InDesign Porque se pueden hacer Hasta libros Ebooks Lo que tú quieras Y me encanta Bueno amores Pues ya fin por hoy Aquí en el escritorio Que luz más fea Se ve en la cámara Por favor Ya voy a cenar Y me voy a poner aquí Un ratito A leer un rato Y tal Y a ver algún que otro Vídeo de Youtube Y me dormiré Por cierto Podéis ver La vela ¿No? Me la he cargado En un mes Bueno amores Bueno amores Hablo bajito Intentaré subir el volumen En la edición Porque mis padres Ya se han acostado Hemos terminado de cenar Y yo me he venido Ya aquí arriba A la camita Ahora me pondré el pijama Pero estaba viendo Un vídeo De un canal Que quiero recomendar Que se llama La cuarta ventana Es este de aquí No sé si lo podéis ver bien Justo estaba viendo Un vídeo De Del canal Que es Una entrevista A Lara Que me encanta Yo la sigo En su canal Y Bueno El canal en sí Habla un poco Sobre La salud mental La importancia De De hablar de ello De ir al psicólogo De tratarse Y la verdad Es que me gusta mucho Ya sabéis que Hay todo esto De la psicología Aunque no haya estudiado Nada de eso Pues Me gusta mucho Y al final Es una de las Grandes Partes Que yo suelo estudiar En mi vida Crecimiento personal Y todo eso Que es todo De coach Y crecimiento personal Y tal Y la verdad Es que me gusta un montón El canal Tiene bastantes Entrevistas Súper No sé Que son interesantes Así que Os lo quería Recomendar Os dejaré el link Por si os apetece Pasaros a verlo Y la verdad Es que Estoy empezando Ahora mismo Justo la entrevista A Lara Que le hace A Lara Guru Pero Que ya tiene un canal Creo que La mayoría Son de personas Conocidas Al menos Los que yo he visto Más o menos Conocidas Obviamente No La influencer Del año No sale Marta Carriedo Pero más o menos Conocidas O no conocidas Pero que se mueven Mucho en redes Y hablan un poco Sobre Todo lo que implica Las redes sociales Lo que yo No sé Me gusta mucho Así que si os queréis Pasar Bueno Os dejo el enlace De abajo Y ahora Me voy a poner A leer El libro Que os lo voy a enseñar This Que si sois nuevos Es que ya me he terminado Este Este de aquí Que no quiero que veáis La crema Este de aquí De O sea El manual Para organizar tu casa Y ahora Me estoy leyendo De nuevo este Para los que seáis nuevos Porque Si me seguís Hace un montón Ya sabéis que ya me lo he leído Que es el de Ruth Nieves La verdad es que me gusta Muchísimo Este Y el de Mañanas Milagrosas Son libros Que son para tenerlos Siempre en tu mesita de noche O en tu escritorio Porque son para releerlos Para seguir motivándote Para tenerlos Súper subrayados Yo cuando me pongo aquí en la cama No me pongo el subrayador Pero Si que es verdad que Hay cosas que Que son súper importantes Y hay libros que son Para releerlos Así que como no tengo Ninguno nuevo Que me haya comprado Pues me estoy volviendo A leer este Que no sé si es la segunda O la tercera vez Que me lo leo Y ya sé que si amores Me despido por aquí Que no quiero hacer más ruido Que espero que os haya gustado Muchísimo El vlog Y que nos vemos Muy prontito Con un nuevo vídeo No os olvidéis de suscribiros Y seguirme Por mi Instagram ¡Quiero! ¡Suscríbete al canal!